El mundo del fútbol se mueve a mil por hora y el Bayern Múnich lo ha demostrado en esta semana cambiando su técnico en menos de dos días. La noticia de la salida de Nagelsmann ya sorprendía, pero sorprendió aún más el sustituto que tenían listo y que este sábado ya lo presentaron de manera oficial. Thomas Tuchel vuelve a Alemania, esta vez para dirigir al gigante Bayern Múnich, una combinación brutal que pueden hacer destrozos en Europa, uno de los mejores clubes del mundo junto a uno de los mejores técnicos del mundo actualmente. En su presentación Tuchel se mostró feliz de volver a Alemania para dirigir, en su intervención destacó lo importante y orgulloso que se siente por dirigir al conjunto bávaro. Es un honor que el Bayern se interese por ti, quiero agradecer la confianza a todos los responsables, es uno de los mejores clubes del mundo, es una obligación cumplir con su ADN y ganar, no solo ganar sino ganar de una manera especial. Tenemos una de las mejores plantillas de Europa y supone una gran alegría para mí poder trabajar con él, poder estar cerca de mis hijos y de la familia aquí es mejor aún. La vuelta de Tuchel a Alemania está marcada con fecha especial en el calendario, el sábado primero de abril enfrentarán al Borussia Dortmund su ex equipo y disputarán nada más y nada menos que el liderato de la Bundesliga. El alemán también ha destacado que está feliz por la duración de su contrato, firma hasta junio del 2025, dos años en el banquillo que le puede dar la tranquilidad para un proyecto a mediano plazo. Desde este lunes Tuchel empezará con los entrenamientos de cara al duelo del sábado contra el Borussia Dortmund. Futboleros, ¿Cómo crees que le vaya a Tuchel en el banquillo del Bayern Munich? Personalmente pienso que es una combinación brutal que puede sacar la mejor versión de este Bayern, hazme saber tu opinión aquí en los comentarios.